¡Sí! Seguimos con más en vivo y en directo aquí en Porque Hoy es Sábado con Andrés y estamos en el segmento de Alimentos Corina. Y el día de hoy vamos a ver el testimonio de una crianza exitosa de cerdos de la granja porcina, Olguita. Gracias a la alta calidad de los alimentos Corina y a la supervisión continua de los veterinarios especialistas del Grupo Corina. Vamos a ver esta historia de éxito. Hola amigos criadores, hoy nos encontramos aquí en la zona de Oaura para conocer otra crianza exitosa gracias a Corina. Acompáñenos a conocer a la granja porcina, Olguita. Me está yendo muy bien en esta crianza que me he dedicado ya hace 10 años. Podemos nosotros confirmar que aquí en Granja, Olguita, pues alimentan a sus cerdos con alimentos 100% balanceados de Corina. Me da un buen resultado, un gran cambio ya que mis animales se alimentan mejor. Me siento satisfecho por el alimento de Corina que está muy bueno. Como empezamos con pre-inicio, inicio, crecimiento, tenemos diferentes tapas, tenemos en engorde, lactancia, gestación y reproductor, ¿no? Y así nos da una óptima condición para nuestros cerdos. Ustedes pueden ser testigos de que esta crianza exitosa se desarrolla gracias a un alimento que cumple con todos los requerimientos nutricionales, los cuales sirven para cada etapa. Luego de haber obtenido una excelente conformación cárnica, lógicamente baja en grasa, ¿dónde venden estos productos? Este producto se vende, la productividad de carne se vende en el mercado central de Guara, en la bodega embutida Solguita. Bueno, con una buena alimentación de Corina, nosotros estamos contando con un aproximado de 80 kilos de productividad, menos grasa y primera calidad para todos nuestros clientes. Felicitar a la granja Holguita, está llevando muy bien lo que es el manejo, la alimentación, la sanidad y la genética. Vemos que se están llevando muy bien los cuatro pilares fundamentales. ¿Qué les dicen las personas quienes compran la carne de cerdo, la salchicha, el relleno? El embutido les gusta, por lo que la salchicha no tiene mucha grasa, el relleno también tiene buen gusto, el chicharrón de prensa que no tiene tampoco mucha grasa, y la carne que es tierna. Bueno, todo es de calidad, ¿no? Es el momento de hablarte de la línea de consumo humano del grupo Corina, línea de primer nivel, ya que Corina es una empresa dedicada a la producción y distribución de alimentos. Porque Corina Alimenta Tu Vida te ofrece harinas de maíz premium para el pollo bróster, apanado de pescado, tamales y postres en general. Además, los grits de maíz para los chichitos, snacks, cereales y para la elaboración de cerveza. Por supuesto, además, sémolas para las deliciosas y nutritivas sopas. Pedidos informes a nivel nacional en la información que ya está apareciendo en tus pantallas. Y para conocer más de la línea premium de consumo humano del grupo Corina, acompáñanos a ver el siguiente video. Adelante. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de consumo humano. Les ofrecemos nuestra harina de maíz super premium, nuestra harina de maíz premium, que es especial para la elaboración de bróster. También tenemos nuestra grits de maíz, que es un producto para las cervezas, para los snacks. También tenemos la sémola, que es especial para las sopas. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esa megafábrica para contarle al país lo que es Corina.